Por favor, no, por favor, ya, 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 por favor, señor, me duele, señor, me duele, señor. ¿Qué haces, Carlón? Por favor, no veo nada, señor. Gracias, p***. Está loco la p***, güey. Pero que vinimos, ¿no? Nosotros vinimos a tratar de entender qué fue lo que pasó en la casa de la familia Fernández y eso es lo que queremos hacer. Javier, ¿cuántas personas eran? ¿Era una o más de una? Creo que uno. ¿Seguro? Tranquil, perro. Estoy tranqui, güey. Creo que él tiene que ver algo con los robos. Está me diciendo a mi papá que tú entraste a robar la casa. ¿Cuánto me puedes conseguir en una hora? Extrasionaron a mi mamá. Acuérdate que cada quien solo tiene lo que crea que merecer. Más te vale que nos hayas dicho toda la verdad y no nos hayas hecho perderla. Bien.